Hola, estimados estudiantes de saxofón, bienvenidos a la segunda parte de este año, nuestro segundo semestre de trabajo. Vamos a empezar trabajando el siguiente ejercicio número 50 del método universal. Primero, vamos a tener en cuenta que el ejercicio no lo vamos a estudiar con el fin que fue concebido. Segundo, observamos que el ejercicio tiene dos indicaciones de respiración. Vemos que siempre nos indica que respiremos después de la primera negra del compás 3, del compás 5, del compás 7, vamos a hacer caso omiso a esa respiración y vamos a respirar al principio del compás 3, al principio del compás 5, al principio del compás 7. Eso quiere decir vamos a respirar antes de la primera negra, vamos a hacer el ejercicio 4 semicorcheas por negra. Vamos a llamar este ejercicio 4x1 como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero 2x1. Dos semicorcheas por negra. Por último, una semicorchea por negra, uno por uno. Importante, primero, si no puedo hacerlo a la velocidad negra igual 72 busco una velocidad que sea cómoda para mí. Segundo, es importante que hagamos el ejercicio completo.